Algo Para apuestas mejor Claro Bueno Gula Un minutito Jugar con tiro Para un mincho de bellavista ¿Qué representa? Es lindo, lindo Volver a jugar un clásico Es lindo, lindo La verdad que Un partido con tantos amigos Y de tantas vivencias Realmente es muy lindo Bueno y en lo personal Bueno la rodilla Esperemos que Que aguante ¿No? Un ratito más Si me dejó el último Con una cuestión de salud Ya termino Acá de que quiero jugar Estoy 4 o 5 días Para recuperar Y no No lo sentí Ya me he cansado De sufrir de eso Así que Nada Vendré a apoyar Y a estar con los muchachos Bueno Gula Buen partido Y te vamos a estar siguiendo Te agradezco Un abrazo Gracias